Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy en un principio no tenía pensado hacer vídeo, pero, ostras, justamente he estado viendo ahora un resumen de la etapa de la Paris-Nizza que la he podido ver muy por encima y muy de raskis hoy, de la etapa 3 de la Paris-Nizza de ciclismo de profesionales y justamente me ha llamado la atención una cosa que me ha hecho reflexionar y he dicho ¡Ostras, creo que esto puede ser un buen tema para uno de tus vídeos! Entonces, hoy, sin ir más lejos, ha sido Van Rensburg, el campeón sudafricano de ciclismo en ruta pues ha tenido una caída en la Paris-Nizza y me he fijado que normalmente dentro de lo que son el gremio ciclista el primer autorreflejo una vez te caes es levantarte para ir a coger tu bicicleta, a ver que tu bicicleta está bien y ya querer continuar y entonces han dado aquí una serie de balances en la cual ha venido luego el médico de equipo, le ha estado observando y todo eso y el ciclista realmente tenía como ganas de querer continuar y el médico le estaba diciendo ¡No, no! porque la verdad que no he visto el parte médico, no sé si se ha roto algún hueso o algo pero esto es lo que he dicho de ¡Ostras! creo que los ciclistas estamos hechos de otra pasta y ya con esto me ha venido a la cabeza una imagen que ha quedado grabada y creo que seguirá grabada durante mucho tiempo que no sé si la habréis visto pero fue la caída de Samuel Sánchez en la decimosexta etapa de la Vuelta a España del 2016 se metió una hostia como un pan y no contento con eso se levantó, cogió la bicicleta y acabó la etapa y entonces ya una vez acabó la etapa fue cuando tuve que ir al médico, bueno al hospital para que hicieran las pertinentes pruebas y todo eso y por suerte finalmente pareció que no se había roto nada pero ¡Oju! el golpe que llevaba o sea sí que tenía politraumatismos y mogollón de rozaduras a través del cuerpo ya veréis en imágenes y es que es para alucinar ¡R Silvia! ¡LlevaWork tabela! ¡Argana, flacso! ¡Cuán todo el video! ¡Attención, pero será ¡vuello! ¡vuello aquí, vuelo! No, 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 no Salmo, dale, para el posible, dale, 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 bravo Salmo, bravo al partido, dale. Pero no contento con eso El tío, pues eso, como os he dicho antes Se fue al hospital, se hizo las pruebas Se descartó el que hubiera alguna fractura así un poco grave y tal Pero es que no solo acabó, consiguió acabar después de la toña que se metió la etapa 16 Sino que también hizo la 17, también hizo la 18, también hizo la 19 Y fue en la vigésima etapa, ya a las puertas de Madrid Cuando decidió retirarse, digamos, a consecuencia de la propia caída, ¿no? Entonces, pues bueno, la reflexión de hoy es un vídeo un poco raro, ya lo sé Pero la reflexión de hoy es que creo que los ciclistas estamos hechos de otra pasta Y me gustaría que me contarais alguna de vuestras experiencias O sobre todo, algún recuerdo que tengáis Sobre una anécdota parecida a esta, al igual que yo recuerdo la de la Vuelta a España De alguna vez que hayáis visto a un ciclista caerse, ya sea por tele o en vivo Y que hayáis dicho, ¿cómo ha tenido el valor de coger? Levantarse, acabar la tapa Y que incluso muchas veces coincide que se han roto una clavícula O un brazo o una pierna o lo que sea Y han conseguido acabar la tapa Así que nada, este es el vídeo de hoy Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto, ¡a disfrutar chavales! ¡Gracias! ¡Gracias!